hola qué tal bienvenidos y bienvenidas a tareas e ilustraciones hoy vamos a aprender a crear un formulario con password es decir un formulario que no nos permita avanzar a contestar el resto de las preguntas sin antes haber introducido la contraseña correcta vamos a ello lo primero que tenemos que hacer es crear un nuevo formulario en blanco y este formulario después de haberle puesto nombre lo vamos a convertir en cuestionario vamos a ir al engrane de configuración vamos a elegir la pestaña cuestionario y vamos a deslizar el botón para convertir este formulario en cuestionario vamos a dar clic en guardar esto nos va a regresar a la página principal aquí ya podemos redactar en este campo la solicitud de contraseña vamos a asegurarnos que el tipo de respuesta sea texto de respuesta corta después haremos que esta respuesta sea obligatoria para que no puedan avanzar si no contestan el password y después daremos clic en esos tres puntos 5aportes vamos a abrir esta respuesta con estado de contraseña y Semosa puedes ir auck ack, que es tiene nos randomios con datos pero otra vez queremos volver hacia abajo casas, que éste鼻 con adesso password erróneo en este caso password incorrecto este método está basado en secciones así que vamos a elegir añadir una nueva sección ponemos el nombre a la sección y a partir de aquí ya comenzarán en sí las preguntas de nuestro examen dentro de esta nueva sección podemos agregar preguntas dando clic sobre el botón agregar pregunta como pueden ver creamos una sección de password y si no ingresamos la respuesta correcta no nos deja avanzar a la siguiente sección si el vídeo les gustó y les fue de utilidad por favor denle like suscríbete para formar parte de esta comunidad de aprendizaje y ahora podéis ir en paz pues la clase ha terminado